Navidad, navidad, dulce navidad, es el día, eh, no me sé más de la canción, jajaja Chicos, carrera troll con el obey, eh, con el R8 ancho, bien ancho, cabrón Creada por el amigo Christian RP, chicos, un chavo, tú, tú, o sea, se llama Christian RP, o sea, es que me da pereza el nombre, hermano, RP, ¿sabes? El RP es el, en plan, hermano, esto qué es, me estoy atresando y esto nada más que acabo de empezar, a ver, jajaja Diablo, vamos a ver, chicos, no puede ser muy difícil el principio de la carrera, vale, subimos por aquí primero, ¿no? Vale, subimos por aquí, me meto por aquí, vale, ya está, veo la solución, veo la solución, veo la solución, veo la solución Aquí simplemente acelero, acelero mucho, acelero mucho, perfecto, y ya está, chicos, hemos ganado ¡Saludos! ¡Volando, gente! Ay, ¿cómo se puede ser así, hijo de puta, tío? De verdad, ¿cómo se puede ser así, chicos? De verdad ¡Me cago en su padre, eh! Hermano, que no, que yo pillo el punto, bro, yo pillo el punto, bro Lo voy a pillar, bro El Christian RP este a mí no me toca la polla ¡Mira, mira, 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 Christian, mira! Apúntate esta, mira, Christian, mira, apúntate esta, mira Mira, bro Mira, bro Hay que acercar el personaje al punto ¡No se puede, chicos! ¡No se puede! Ay, de verdad Vale, calma, a ver No puede ser... Ay, 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 primero... Son 23 puntos de control Esto va a ser... Aquí va una rampa invisible, seguro Me ponen un freno, o sea, no entiendo, porque el freno ese no lo comprendo muy bien, eh Bro, ¿te prometo por mi mamá? Bro, de verdad ¿Esto qué es, chicos? Ay, qué toque me está dando la webcam que está... Ahora sí estoy centrado, ¿no? Hostia, estaba muy doblado, chicos Vaya toque me ha dado cuando he mirado De verdad me ha dado una ansiedad Vamos a ver, chavales Vamos a ver No puede ser muy complicado Tiene que ser por atrás, eh Eh... No, por aquí, ay, ay, ay Es que no se puede ir a muchos sitios, eh Chicos, tiene que ser fácil, en plan No podemos ir a muchos sitios Será algo por aquí abajo Esto no se abre Qué rayada, eh ¿No? O sea Un poquito rayada Me cago en mi padre, bro Y aquí no se puede hacer nada No veo ningún sol invisible Vale, a ver, vale Espérate, 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 espérate Cuando salga a buscarla Ella nunca se cansa Se pone nerviosa Cuando le beso la espalda Un poco alocada Un poco desesperada Siempre me llama Cuando quiere sexo Siempre me llama Perdón, perdón A ver, no puede ser tan difícil Oye, de verdad Matuchi ya se lo ha pasado Qué pereza de tío, eh Qué pereza de tío El Matuchi este polla, eh Que es el que tiene Todo el vídeo abierto, hermano Y además Nadie se ha dado cuenta ¿Cómo? Ay, de verdad Cabrón De verdad, cabrón Oye, de verdad De verdad De verdad, chico De verdad De verdad, chico Además, nadie se ha dado cuenta De cómo se la pasa a Matuchi Me está dando esto Una pereza, bro Chicos, ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Es que se me ha olvidado decir Que quería jugar La carrera sin gente pro Y se me ha olvidado Que Matuchi está dentro Podríamos sacarle, eh A ver Es que es por donde yo he ido, creo Es que de verdad Pero qué mierda es esta, bro De verdad Esto es una mierda asquerosa Te lo prometo, tío Esto es una mierda, eh Hermano A ver Es que creo que Chico, creo que es por donde Por donde yo He ido antes, bro De verdad Echaros pa' atrás un poquito Gorditos Echaros pa' atrás un poquito Gorditos Venga, mano Echamos pa' atrás, gordos Nos echamos pa' atrás un poquito Bro De verdad No puedo más No puedo más Me está dando pereza, bro Me quiero ir Quiero cerrar directo, chicos Quiero cerrar directo ahora mismo, eh Ahora mismo Quiero cerrar directo, eh Ah, que ansiedad, bro Que ansiedad, chicos Que ansiedad No, que ansiedad Loco Oye, Carlos De verdad, bro Reaparece ya, hermano Sí, eh Franelo Dino ¿Cómo es? Dile la solución, Franelo Dile la solución, Franelo Estoy 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 hasta el cojón ¿Cómo es, Franelo? Vale Decidme, decidme ¿Por dónde? ¿Por dónde es? Ven Vale, perfecto Voy Aquí es por el lateral Vamos Hay que subir la escalera Cien por cien, bro De verdad Como hay aquí una rampa Es que lo sa... ¡Te juro que lo he pensado! ¡Te juro que lo he pensado! Es que soy una pedazo de polla Con patas Te lo juro De verdad Lo he pensado Al principio de la guerra Digo Ahí habrá algo Pero digo No se ve nada Me da el gusto ¡Comprueba, Dani! ¡Comprueba! ¡Comprueba, perro! ¡Comprueba un poco, coño! Es por aquí, ¿verdad, Franelo? No es por ahí Franelo, que sí es por aquí Mira Mira, mira, Dan Mira, Dan Que es por aquí Que es por aquí Mira, mira, mira Mira, Fran Que es por aquí Mira, mira, mira Nada, chicos De verdad Yo solamente pienso Ahora mismo En mi mente solamente piensa En Matucci Que ya se habrá pasado la carrera Y le quita toda la emoción A la carrera, chicos Porque encima tiene el vídeo abierto Es que tiene el vídeo abierto, hermano Es que Chris O sea, el que ha creado esta carrera Posiblemente es el hermano de Matucci O sea Son familia, bro O sea Son familia Te lo digo muy en serio, bro Ay, de verdad De verdad que la solución está Por el único sitio Que no he ido ¿Qué? Vale Que no venga nadie Me lo tengo que pasar yo primero O si nos expulso a todos Quita Franelo Quita Franelo Quita Franelo Quiero meterme una por la pupila Y ya, tío La poli 5 Oye, de verdad Negro, quítate Negro, quítate ¡Qué gordo estás, coño! ¡Qué gordo que estás, negro, coño! Nada, esto es una mierda, bro Esto es una mierda, bro De verdad De verdad, tío Que merezado Que merecita Capana, tinta Capana, tinta Es que soy bobo, tío O sea, he probado por todos lados Menos por donde era, tío Por todos lados he probado, tío Menos por donde era, chicos Bro, es que se me queda el Vale, ahora sí, coño Bueno, y ahora aquí, ¿qué? Ah, salto para acá y ya, ¿no? Entiendo que salto por aquí Ya tomas por saco, ¿verdad? Digo yo, vamos, no sé Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que era lío Bueno, amigos Un punto de 23 Para el primer punto de control 9 minutos, la verdad A ver, no era muy difícil Lo que pasa es que Yo qué sé Me agobio cuando hay tantas soluciones posibles Tío, me agobio tanto, tío Porque intento probar Todo el tiempo por la solución A ver si se puede hacer la trampa Y entonces ya no me concentro En encontrar la buena, ¿sabes? Creo que deberíamos prohibir Jugar carreras con varias soluciones En plan, que solamente haya una, bro Si era lo guay Vale, nadie se le ha pasado esta, ¿eh? Vale, nadie se ha pasado esto Y llevan aquí media hora Imagínate, bro Nada, se viene a carrera de 57 minutos y medio Ay, que toque me está dando la hueca Estoy todo doblado Estoy todo doblado la hueca Estoy a un ladito, ¿sabes? ¿Qué me pasa, tío? Momentito, momentito, momentito Estoy a un ladito, bro Estoy escondido, sí ¡Ay! ¡Qué perro! ¡Qué perrito! Vale, un momentito Ahora sí Vale, hay que entrar aquí dentro Entramos por la puerta, ¿no? Esa valla tiene forma de rampa, cabrón Esa valla Esa valla tiene una buena forma de rampa, cabrón Esa valla ¡No, no, no, no! ¡Pacado! Espérate, espérate Espérate, espérate ¡Uy! Se ha asustado la mujer, ¿eh? La mujer De repente soy Latino, cabrón ¡Oye! ¡Mi hermano, la peña! ¿Cómo se...? Oye, de verdad Hay un tío que se ha subido ahí Vale, por la autopista, entiendo, ¿no? Sí, chicos Por la autopista Tiene toda la pinta, tío ¡Joder! Vale Vamos para la autopista, chicos Espero que sea por la autopista Si no me meto un tiro en el pie, tío Es que me meto un tiro en el pie, ¿eh? Vale Hay una cosita por aquí ¿Y este qué le pasa? ¿Por qué no se lo pasa? A ver, dale ¿Qué pasa? Ah, vale Un momento Vale Un segundo Ay, que hay un freno pollas, tío Vale, está todo el mundo allí pegado Vale, yo creo que es aquí, ¿eh? Es aquí, bro Está Ay, de verdad Gracias, tío ¡Otra vez he doblado! Hermano, ¿qué le pasa hoy a la webcam, tío? Me está dando un... Vale, vale, vale Al menos sabemos por dónde es, chicos Menos mal Me está dando un toco Y la webcam, tío Ay, coño Ay, coño Que hay aquí Vale, 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 vale Vale Al menos hemos visto cómo se lo pasaban, chicos Menos mal, tío Por aquí quepo, ¿verdad? Vale Menos mal Vale, por aquí Menos mal que lo hemos visto Si no, me vuelvo loco, ¿eh? Me vuelvo loco ¿Qué? Ah, vale Pero... Ay, qué mal me encuentro Me duele la barriga, chicos Me duele la barriga, de verdad Me duele la barriga, chicos De verdad Vale, calma Un poquito Vale Subo aquí Subo aquí Sin dolores de barriga Sin dolores de barriga Creo que me puedo poner bien Y... Y colocarme bien en la rampa No os preocupéis En plan No tiene por qué dolernos la barriga Mira, además Puedo meter aquí un poquito el capocito Le meto aquí un poquito el culete Meto aquí para atrás Meto el acelerón Y ya estaría, chicos Fácil, sencillo Para toda la familia Llego a rebotar Y me llego a salir de aquí Y... Bueno, apago la play Vale Creo, creo Creo que es por aquí Vale Vale, amigos 6 puntos de 23 Mmm... Vamos bien O sea, realmente no se me ha escapado ninguno Estamos un poquito dormidos Pero bueno Vamos bien, chicos Estoy hasta los cojones Hasta los cojones Estoy De crispojas Vale Hay que subirse aquí arriba Esto seguro que es Con una rampa invisible Aquí ¿Te imaginas, primo? Vale, hay que subirse ahí arriba Al centro comercial Cabrón Hay que hacer la compra, chicos Hay que ir al mercadona Cabrón Vale Tengo la... Tengo la... Al... De que puede llegar a ser Por aquí atrás ¿No creen? ¿No creen, perros? Yo creo que sí, ¿verdad, perros? En plan... Un saltico así, tonto Desde dentro De alguna cacica Ay, aquí un turbo Había sido completamente espectacular Eh... ¿Esto se rompe? No se rompe Vale Estas cacicas Cuidado Hay un chaval Que ya se lo ha pasado Yo te lo juro, bro Yo te lo juro, bro Yo te lo juro, bro De verdad Ay... Creo que... Ay, 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 ay La madre que me parió Ah, no No se lo ha pasado Está ahí arriba Pero creo que no es por ahí, eh Es la típica solución troll ¿Verdad? ¿Se lo ha pasado? Un momento Franelo, quítate del medio, gordito ¡Quítate del medio! Vale No es por aquí No es por aquí Vale Sigo pensando En ti, bebecita No puedo volver a ir sin ti, cabrón Sigo pensando Que puede haber por aquí Un saltico, ¿no? Y si es desde aquí afuera No veo No veo saltos No veo saltos, chicos No veo nada No veo nada No veo nada, Cris No veo nada, Cris No hay saltos, Cris Vale Vale, espérate Vamos a ver No puede ser tan difícil Pero que aquí hay una rampa invisible ¿Verdad? Esto se abre Todas las carreras de troll igual Esto se abre Bro, Matucci se lo acaba de pasar Chico, de verdad Matucci no va a jugar una guerra de troll Más hasta 2024 Lo digo muy en serio, hermano Lo digo tan en serio, hermano Lo digo muy, muy, muy en serio, hermano Qué mal rolea Es que tiene rolea regular, ¿eh? Chicos, nadie ha visto a Matucci pasárselo, chicos Nadie estaba atento a Matucci pasárselo, chicos Llega por una rampa ahí Y te prometo que doy voltereta, chico Nada, chicos No tengo ni idea, bro No tengo ni idea, bro Vale, puede ser realmente Desde esta urbanización Bro, es que busco, busco, busco Y no encuentro nada, chicos Busco, busco, busco Y no encuentro nada Voy primero Ah, que coño Que Matucci no se la ha pasado, chicos Pero que voy primero Que Matucci va cuarto, loco Va quinto En plan Madre mía, madre mía Yo tirando de aquí A Matucci, ¿eh? Un momento Un momento Un momento Oye, de verdad Me estoy agobiando Me estoy agobiando, bro Eh Vale, espérate He visto cosa He visto una cosa Aquí hay un coche Y creo que este coche aquí No debería estar Ese coche ahí No debería estar Bro, por mi mamá De mi alma En plan Ese coche ahí No debería estar, bro Eso es que Te indica El creador Que tienes que coger Por aquí Me estoy chocando Me estoy chocando Con todo, ¿eh? Un momento, chicos A ver, espérate ¿Esto se abre? Que sí, que sí, que sí Ese coche ahí No debería estar, chicos ¿Qué hago? ¿Qué hago, obvio, chicos? ¿Sabe dónde está la solución, tío? Uff, que agobio, tío A ver si la encontramos En algún momento del día, tío ¡Nada, chicos! ¡Disfrutando! A ver si buscáis un poquito mejor ¡Tontos! Que no sabéis hacer nada en la vida Venga, venga A hacer metagaming A hacer metagaming ¿Qué es lo único que sabéis hacer? Copiar al mejor del mundo jugando Venga A hacer metagaming ¿Qué es lo único que sabéis hacer? Nah, chicos ¿Cómo vi la pista? ¿Cómo vi la pista? Ese coche ahí no tenía que estar Ese coche ahí no tenía que estar, chicos Vi la pista y me comí la solución Vi la pista y me la comí Vale, vale, vale Sé por dónde va a ser esto Porque esto sí que se abre Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Y ahora aquí dentro Va a haber una rampa Y me voy a pillar el punto Tranquilamente Hay que subir al Beni Beni, chicos Algo me dice No se abre A ver, hay que subir al Beni Beni ¿Vale? Vale ¿Qué? Primero salto un montón Y después nada Nah, chicos Es complicado desde ahí Bueno, pues a buscar A buscar, chicos A buscar, a buscar, a buscar ¿Aquí habrá un turbo? Llega de aquí un turbo, bro Y sería la mejor solución de la historia Pero no hay turbo Vale, aquí hay dos coches Que aquí creo que sí que debían de estar Estos dos coches Subida ahí arriba No tiene que ser muy complicado, hermano ¿No creen, amigos? Ja Pero a mí no me toquen los huevos Pero no te vayas a tomar por saco Eso es A mí no me toquen los huevos, hermano A mí no me toquen los huevos Que esto está hecho, primo Esto está hecho, ¿eh? Esto está hecho, ¿eh? Chicos, esto está hecho No, es que no he visto No he visto cositas, ¿eh? Por ahí arriba Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Este coche corre con cojones O sea A ver, todo el mundo hace metagaming Venga, perfecto Estupendo Pero es que no sé si subirme aquí arriba No sé si es por ahí o no, tío Lo mismo que es subirse, ¿eh? Lo mismo que es subirse Yo lo... Yo lo... Yo probaría, ¿eh? Yo de verdad Todavía haciendo metagaming De verdad Esto es asqueroso, primo Yo probaría un... Además, a ver si desde ahí arriba Vemos algo Pero es que lo mismo es por... Uy Segundito, chicos Segundito que ha visto... Ha visto papi una cosita Ha visto papi... Ha visto papi una cosita Simplemente Hay un salto azul allí, amigos ¿Lo veis? Arriba de ese edificio Pero es que como chepa despistando Vamos a llevar media hora buscando, tío Y si hay que hacer algo desde aquí arriba Ah, espérate Voy a saltar A la autopista un momento, ¿vale? Voy a saltar a la autopista ¿Vale? Y aquí hay un salto azul Arriba de este edificio ¿Vale? ¿Cómo llego arriba de este edificio? Buenísima pregunta A ver Entiendo que hay que llegar arriba de este edificio ¿No? Entiendo que sí, tío Pero es que como no haya que llegar aquí arriba Voy a reaparecer, tío Voy a reaparecer Voy a reaparecer Yo creo que hay que llegar ahí arriba, amigos Que si no, tío Sí, además se ve el salto por ahí Como no haya que llegar ahí arriba Me va a dar una pereza, Iván Vale No creo que sea un salto desde aquí, ¿no? Hostia, primo, de verdad Chicos, chicos ¿Ahí por qué hay un coche? Este coche aquí Rarete, ¿no? Bueno, no es tan rarete, en verdad Estuvo siempre Ya, ya Vale, a ver Lo único que se me ocurre es subir aquí arriba Y que aquí arriba haya algo para saltar En plan, yo qué sé, tío Al edificio de allí Puede ser, ¿eh? Puede ser Aquí no hay una mierda, primo Me cago en mi pare, bro Hostia, hermano ¿Pero esto qué es, bro? Vale, espérate Ay, de verdad No tengo ni idea Me estoy quedando súper Vale, espérate, espérate ¿Será algo mucho más fácil De lo que parece? Este coche aquí ¿Siempre ha estado? Nadie encuentra la solución, ¿eh, chicos? O sea, estoy todo rayado Primo, esto qué cojones, ¿eh, hermano? 14.23 Vamos por 28 minutos, ¿eh? O sea, bro Vaya porro, ¿eh, de Chris? Vaya porrete Es que hay muchas soluciones Hay muchas variables Entonces, después de la cabeza Un poquito Un poquito truski Que sea tan, 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 tan difícil Tío, un poquito, un poquito Bastante truski Bastante truski Ah, de verdad No sé, tío Voy a dar un lavaito al coche Ya que estamos Oh, no sé, tío De verdad No tengo ni idea, hermano No hay literalmente nada Por ningún lado, tío No hay nada En ningún lado, tío Y todo el mundo está pillado, ¿eh? Bro, es que What the fuck, bro Uy, hay tres juntos, ¿eh? Bro 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 Nah, chica No sé ya ni lo que estoy haciendo Pero Me estoy, de verdad Estoy hasta la polla, hermano No hay nada aquí Que se me esté pasando, ¿no? Estoy goldo, tío Estoy goldo, chico Ah, no tengo ni idea, tío No tengo ni idea, chicos Creo que A ver, nadie se lo pasa Está durando un montón la carrera A ver, espérate Es que no sé por qué Tengo la sensación De que va a ser algo Tonto, tío Amigos Amigos Te imaginas, tío Bueno, Franero Díos la solución Porque esto es imposible, bro O sea, díos la solución Porque nadie lo encuentra Llamo aquí 45 minutos Y es una locura, tío Franelito Aquí está Franelito A ver A ver cómo era, tío Madre mía Parece tan fácil, chicos De verdad, eh Por mi madre de mi alma, tío Parece tan fácil Uy, de verdad ¡Qué rabia me da esto! ¡Hermano, estaba al lado! Uy, de verdad, chicos Vaya porrete, eh Oye, de verdad De verdad De verdad De verdad Era muy fácil Hostia, de verdad No venga, gordo No venga, gordo No venga, gordito ¡Qué fácil que era, chicos! Pero es que, tío A ver, está buena la solución Pero no pongan la rampa azul esa En este edificio Es que Si ponen la rampa azul ahí Nos vamos a llevar Media hora Buscando la rampa azul De ese edificio ¿Sabes? Y es que Dan ganas de dormir ¿Sabes? Es el problema Está bien la solución Pero sin más soluciones Sin más variables Porque si no es que Te explota la cabeza, tío Ya es secuela de troll Oh, Dios Ahora la obra de los cojones, chicos Ahora la obra de los cojones Vale ¿Algo me dice? ¿Algo me dice, chicos? Eh, vale Por aquí no es Está bien fácil, cabrón Está bien fácil Nah, chicos Cómo lo vi Cómo vi el turbito Hostia, pues no Esta tontería Nos podríamos haber pegado Media hora Si no llego a ver el turbo, eh Porque es como Yo qué sé ¿Quién va a mirar Por ese callejón, tío? En plan Bueno, tú sabes Pero yo creo que Alguien lo habría visto, ¿no? Venga, venga Todo el mundo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Todo el mundo Mira, mira, todo el mundo Mira, todo el mundo Mira, todo el mundo Que asqueroso Bueno, amigo 22 Ojo que tengo aquí la meta, eh ¿Gano? Ay, no No, bebecita No A ver, a ver Desde el parking Es que como sea por el parking No quiero ni ganar la carrera Como sea por el parking No quiero ni ganar la carrera Rápido, Daniel Rápido, Daniel Rápido, Daniel Rápido, Daniel Hay mucho parking por aquí Como la solución sea por un parking Me meto un tiro Aquí arriba tampoco Creo que esté Tiene que ser algo más complejo, tío Algo estilo Hay mucho parking Hay mucho parking, eh Chicos Hay mucho parking Pero no creo que sea por un parking Aquí no Parecía, eh Esa puerta olía a mierda Cabrón En una de esta pillo En una de esta pillo La meta, eh No se puede, tío Ay, no sé, no sé, yo no sé Aquí hay Oh, madre mía Aquí me estoy acordando Que había Ando por ahí, ¿no? Ay, de verdad ¿Por dónde es esto? Es que los parking Ni voy a probar Es que los parking, chicos No creo que sea por un parking, tío Un arbusto Un arbusto de hecho Tampoco, ¿no? No creo que haya aquí Una rampa, ¿verdad? Y me la esté comiendo Con patata, ¿verdad? Hostia, chicos De verdad No sé, eh O sea Tengo ni idea, hermano Voy a entrar Voy a entrar Voy a entrar Es que no sé, tío ¿Entro al parking o qué? Vamos al parking, chicos Habrá que probar por el parking O sea, yo que sé No creo que sea por aquí Pero Es que está al lado El parking Hermano Es que está al lado, eh Yo 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 me Yo Silencio Callaros Callaros Ssshh 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 Oye, a mi Yo de verdad me va a explotar Me está entrando ansiedad Me está entrando ansiedad, tío Me está entrando ansiedad De verdad te lo digo, eh Me está entrando ansiedad, chicos De verdad te lo digo, eh Ay, de verdad De la buena, tío De verdad de la buena, tío Bro, en serio Qué difícil, tío Qué difícil, bro Te lo prometo Qué dificultoso, eh De verdad Qué ganitas de meterme un tirito, bro En serio No, no, no No, no, no Sí, chica Sí, chicas El metagaming Me comió la polla ¿Qué pasa? Que sin metagaming no sabéis jugar, ¿no? Vaya, 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 chicos Bueno, la verdad Qué decir, no, amigos Además me han intentado trolear en el último momento No han podido tampoco Así, chicos Facilito, facilito, chicos Muy facilito Eh, no sé, no sé No sé qué decir La verdad O sea, de verdad He empezado Yo no sé cómo coño lo he hecho Primero me subí arriba del parking Arriba del parking Vi una rampa roja Arriba de un edificio Después de la rampa roja Investigué cómo subí a dónde estaba la rampa roja Después vi un turbo arriba de un parking Pero claro, al parking tampoco se podía acceder Entonces busqué una manera de subir al parking Busqué, 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 busqué Encontré un camino Siguí buscando, seguí buscando, seguí buscando Busqué, busqué, busqué Fernando Torre Y vi una rampita azul, amigos Y ahí estaba la solución a todo Subí por la rampita azul Subí por la rampita gris Salté, 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 salté Y cuando estaba a punto de tocar la gloria Me intentaron trolear Me metí un dedo en el culo Aparté fuerte y dije No, me vas a trolear Entonces cogí la rampa buena Y no me trolearon Y gané Ha sido espectacular Ha sido espectacular, chicos Soy un maldito detective Shhh